27 de septiembre, Día Mundial del Turismo y notable afluencia de visitantes en este día que ha sido una sorpresa agradable para la Oficina Municipal de Turismo que había previsto una serie de actividades para agradecer a los visitantes la elección del municipio como destino turístico. Una acción tradicional y consolidada cada año a la que se suman algunas empresas turísticas de la localidad en su mismo afán de premiar la elección del visitante. El turismo sostenible como instrumento de desarrollo ha sido el lema de este año una premisa que en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche se cumple haciendo de este destino un lugar único desde el respeto al entorno natural y a las actividades tradicionales que en él se mantienen. La concejala de Turismo del Ayuntamiento, Ana Torres ha destacado la importancia del turismo en la economía local. Este año con el lema el turismo sostenible como instrumento de desarrollo La verdad es que es muy importante para la economía de Aracena para la economía local y por eso seguimos trabajando en acciones que lleven a eso a prosperar y a que todos esos esfuerzos que se hagan repercutan en la localidad. El pasado lunes ya también tuvimos nuestra gala del turismo también como un punto más añadir a esta celebración mundial y hoy día 27 pues tenemos algunas actividades para celebrar este gran día. Tenemos una gran afluencia de público y creo que es importante hacer esa apuesta en un día tan importante como hoy para agradecer todas esas visitas durante todo el año. Entre las actividades propuestas los visitantes menores de 12 años acompañados de un adulto han podido visitar la Gruta de las Maravillas el Museo del Jamón y el recinto fortificado del Castillo de forma gratuita. Además, el Museo del Jamón ha obsequiado a todos sus visitantes con una degustación de jamón ibérico de bellota junto a diferentes productos típicos de la gastronomía del municipio de 10 empresas colaboradoras. También en el Museo del Jamón aparte de la degustación que solemos dar siempre con la entrada de una tapa de jamón 100% ibérico pues este año sumamos, o este día se suman varias empresas y establecimientos que tenemos también nuestro punto de venta allí en el museo. Son 10 empresas participantes y son Jamones e Iris a Bugo Conservas a Bugo Cárnica Segundín Tenemos Jamones y Embutidos Vázquez El Monumento Niño Manuel La Destilería Marte Santo Tenemos Paté Don Rogelio Miel Sierra de la Cena y creo que no se me ha quedado ninguna atrás. Algunos restaurantes se han sumado a la celebración como Restaurante Montecruz que ha invitado a sus comensales a una degustación de algunas de las tapas con las que el establecimiento ha sido premiado o el restaurante Hotel Escentia que ha ofrecido una copa de cortesía a visitantes y comensales. También el centro de visitantes del Parque Natural Cabildo Viejo ha vivido de forma especial la jornada ofreciendo de forma gratuita una visita guiada al casco histórico de la localidad. Estamos teniendo un año bastante positivo en ese sentido y eso es agradable ver que un día entre semana hay tanto ambiente. Sí me gustaría recalcar que desde lo que es la Concejalía de Turismo se hace un llamamiento a todas las empresas a todos los establecimientos para que colaboren con nosotros en este día y nos sentimos muy orgullosos de que cada año se vayan sumando nuevas apuestas para celebrar este día. Creo que sí es importante no ya solo por todo lo que te pueda ocasionar sino por esa promoción que se hace es el dar para recibir y es importante esa posición para que todo el mundo venga tenga la oportunidad todo el visitante que viene por aquí se le explica cuáles son las acciones que se llevan en el día de hoy y todo el mundo tiene ese conocimiento de esos establecimientos que a lo mejor de otra manera no tendría conocimiento.